hola bueno soy lourdes tengo 55 años y vivo en sevilla trabajo por cuenta ajena en una oficina tengo una jornada de muchas horas salgo de casa como a las seis y media de la mañana tengo perros dos gatos dos gatas son dos gatas y la verdad es que llevo tiempo pensando en esto de publicar vídeos en youtube lo que pasa es que siempre me surgía el miedo de a quién le puede interesar o la falta de tiempo porque claro los vídeos hay que evitarlo y hay que publicarlo he pasado una etapa mala y ahora estoy empezando como a reiniciar me y a empezar a cambiar también ha empezado ya la primavera tengo que hacer el cambio de ropa bueno pues motivos que me llevan a publicar es porque me apetece porque llevo ya tiempo pensando que me apetece y que me parece una buena idea y otro motivo y creo que este sí es importante es que me voy a poner algunos retos no muchos pero si hay retos como hacer ejercicio a diario ejercicio será yoga o será ejercicio de pesas ejercicio de fuerza con pesas entonces creo que al comprometerme públicamente como que lo cumplo más porque ya lo sé por experiencia porque otras veces que he estado en cursos talleres jornadas bueno mil y una formaciones que tengo hechas cuando me he comprometido a me voy a levantar a las cinco de la mañana todos los días durante el tiempo que yo me comprometí yo me levanté a dormir siete horas pues yo las he ido cumpliendo entonces sé que cuando me comprometo con alguien más además de conmigo misma así que este es otro motivo ya os iré dando las ideas de los retos de momento se me ocurre el de el journal y el ejercicio físico para mí son importantes si queréis que os explique ya lo sabéis el journal y lo ponéis en el google 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 que mi hija me reñería si lo ponéis en el oráculo os dirán qué consiste a mí me encanta cuando me levanto sentarme un ratito a escribir qué pasa que como trabajo y madrugo y tengo siempre prisa por salir porque voy siempre un poco apretada de tiempo pues no me da mucho tiempo escribir por la mañana entonces pues lo tengo que dejar y después de comer descansa un poquito porque son muchas horas continuadas no más de 20 minutos media hora no más no más porque si no me levanto peor de lo que me he hecho entonces cuando cuando ya me levanto del sillón escribo escribo porque es como como si me levantara por la mañana mi cabeza está todavía sin el ron ron de las tareas que tengo que y aprovecho es como como ese intermedio y me va bien escribir ahí el journal y he probado hacerlo por la noche antes de acostarme y la verdad es que mi cabeza está demasiado y quiero escribir 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 y cuando me doy cuenta son 45 minutos lo que le dedico y no dispongo de 45 minutos diario para escribir en el journal y entonces sí esa es la hora que a mí a mí me va bien ya cada cual si quiere implementar este hábito que yo lo recomiendo es un hábito muy bueno porque a mí me ayuda a planificar a a retrotraerme a lo que me ha ocurrido y sanearlo bueno me ayuda para futuro para pasado y me ayuda para el presidente a planificar y ya bueno y hay algún otro reto por ahí sí ya irán surgiendo ya lo iré diciendo porque bueno al fin y al cabo esto es para mí conmigo y si tú te quieres apuntar también contigo chau chau